Con un escenario espectacular que daba paso a un ambiente totalmente mágico. El Cirque du Soleil aterrizaba en Alicante con la premiere de Lucia, un espectáculo que gira en torno a México y todos sus encantos. Lucia es la conjunción de las palabras luz y lluvia. Yo creo que somos unos afortunados en Alicante, en España solo ha habido tres. Empezó en Barcelona, viene aquí Alicante y termina en Madrid. Sí, es decir, de toda España, tres ciudades, ser una de esas tres, somos unos afortunados. Durante cerca de dos horas hemos podido ver la maestría de una compañía que con Lucia sigue demostrando por qué es el mejor circo del mundo. Una nueva producción dirigida y creada por Daniel Finsipasca, que nos acerca al corazón del mismísimo y místico México y donde por primera vez en la historia, en un espectáculo itinerante, la compañía canadiense incorpora una impresionante cortina de agua de 19 metros de altura. Una puesta en escena estupenda, nos ha gustado mucho y la música, lo envuelve todo y es una maravilla, una experiencia chulísima. Me ha parecido impresionante, es una cosa inexplicable, o sea, tú lo ves y dices, pero ¿cómo puede ser esto? O sea, es el tercer año que vengo ya y es que cada año mejor, es sin palabras. Y que hagan el espectáculo con agua, que es menos visto, es que desde el principio hasta el fin está todo muy cuadrado, la música, los espectáculos, es espectacular. El agua le hace un espectáculo, nunca mejor dicho, muy fresco y juega mucho con los elementos del agua, el baile, la música y creo que ha sido algo muy sorprendente y creo que la gente lo sigo comentando, ¿no? Cuando sales de ver el circo del sol sigues con una buena película que sigues hablando después de lo que te ha parecido. Desde un paracaidista que abre la función hasta acróbatas realizando ejercicios y piruetas de alto nivel, el columbio de 360 grados y chorros de agua con diferentes formas como flores, estrellas que caen sobre el escenario o la piscina, consiguen atraparnos y no apartar la vista durante toda la función y todo arropado con música en directo que consigue una esencia única como solo el circo del sol sabe hacer. Gracias.